La cantante española Ana Torroja ofrecerá un gran concierto con sus grandes éxitos Acompañada de un ensamble musical único, y para el sábado 1 de septiembre, será el turno del cantautor mexicano Fernando Delgadillo Ambas presentaciones serán en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca Además, en el marco de la Muestra Regional de Música de la Zona Centro, el coro Amadeo Sin Boche ofrecerá el concierto Oaxaca a través del canto, el sábado en la Sala Manuel Milésimo Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, y el domingo en la Sala de Arte La Tallera. La entrada es libre Estas presentaciones forman parte de las actividades culturales, que como cada fin de semana, se realizan en la capital de Morelos y en algunos de sus municipios Para públicos de todas las edades de la entidad, así como quienes la visitan También, en el Centro Cultural Jardín Borda se abrirán tres exposiciones este viernes Fuera de sí, Destierro en Casa de Ana del Castro, Incisión Animal de Isabel Mendoza, y Botánica Invisible de María Ramos Estas muestras se inauguran simultáneamente a las 19 horas Durante todo el fin de semana, el Cine Morelos seguirá proyectando películas y documentales para todas las edades en el marco de la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad 2018 Los horarios pueden ser consultados en http2.com.mx para el sábado El Clown Mexicano Asís Gual, graduado en el Ringling Rosam Barnum y Bailey Clown College Presentará su espectáculo de risa en risa, a las 18.30 horas en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates Ubicado en la Colonia La Carolina de Cuernavaca Los Domingos Infantiles contarán con la presentación del grupo Cachivache, y su espectáculo rock para chavitos, en la Sala Manuel Milésimo Ponce, mientras que en la ecozona, el payaso Perico presentará la historia del payaso que corrieron del circo, para cerrar con broche de oro el fin de semana cultural Este domingo a las 19 horas, será el sexto encuentro de bandas en Morelos 2018, en la Plaza Principal de Ocuituco Donde participarán el Quinteto de Metales Alcalá, la Big Bang Cuernavaca y la tradicional banda Brígido Santa María de Tlayacapan Las fechas, horarios y sedes de estas y otras actividades culturales, pueden ser consultados, como ya es costumbre, en la página http2.barra barra cartelera.morelos.gob.mx barra y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Morelos Foto, Morelos habla, visite 16 time, 16 visits today